Nosotros como club vinimos a demostrar que un trabajo realizado fuera de esta lógica del modelo actual, de negocios con el deporte, puede ser posible. Nosotros demostramos que nuestras escuelas gratuitas de fútbol recreacional, de 1700 niños en menos de 6 meses, demuestran que una cultura distinta, que una lógica distinta al modelo imperante es real. Y entendemos que nosotros somos una institución con una historia gigante en el transcurso de la historia del país, a nivel deportivo, social y cultural, y que debemos ser hoy día el puntal para cambiar este foco que ha fracasado derechamente. Quedamos con el compromiso de nuevamente exponer, ser escuchados respecto a temas de violencia, de inclusión, de modificación al modelo imperante de Sociedad Anónima Deportiva, y particularmente con algunos diputados para poder llevar a cabo escuelas y clínicas deportivas en sus regiones.